Buenos días, ¿cómo están? Pues aquí yo saludándolos, deseándoles un lindo domingo. Pues me levanté tarde, dormí rico. Disculpen mis mechas, miren, ya me lavé todo. Ahora voy a hacer un desayuno y más tarde me voy a comprar y para venir a organizar aquí. Miren todo este desorden que tengo. Necesito arreglar la noche y empezaremos a hacer desayuno. Empezaré a hacer lo que es. Voy a hacer un bacon. Eso empezaré a hacer bacon. Así que los voy a poner para enfocar, permítanme. Voy a poner así. Así. Para que vean qué hago. Aquí está. Esto haremos bacon. A ver si está el cuchillo. Acá está. Venga, vale primero de las manos. ¡Vamos! 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 ¡Está costando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No lo haré todo, haré un poquito porque no lo comemos casi Espero que ustedes tengan lindo domingo lleno de bendición que pasen bonito este día pues este día no me no me pondré make-up solo andaré un poquito de crema ya me puse y quiero andar natural no me quiero poner nada de make-up así que haré el huevo más después que esté en el veículo estoy ronca disculpa su lado miradera así que así que bueno venganse que voy a limpiar aquí todo 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 lavaré lo que es los trastos ay no me voy a caer ay Dios mío me cuesta no me voy a caer no me voy a caer esta cosa la voy a poner aquí para la limita un ratito un ratito dejála lavar trastos la retirada de todo el tiempo voy a dar trastos ahí también ahí también y 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 ¡Gracias! 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 Como ven, esta es muy difícil. Entonces, limpiar y limpiar. ¡Gracias! 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 Me hice otra vez la mezcla. Me he hecho el bicarbonato con jabón, pero le he hecho más jabón que el bicarbonato. Para que me lo pique toda la suciedad a los trazos. Así que yo les recomiendo que me hagan. Vamos a moverle lo que es el bacon. Ahí está. Lo dejaré ahí, que fría bien el otro lado de los trazos. Ya le bajé el fuego. ¡Gracias! Muy bueno. Aquí hagan. de fondo de paus